El metiche llega gracias al gentil auspicio de Importaciones Mega Chambi, donde usted encontrará papelería, útiles de escritorio de oficina, accesorios de cómputo, computadoras y laptops. Importaciones Mega Chambi, está ubicado en Ricardo Palma 140. La calle es una selva de cemento Y de fieras salvajes como no Ya no hay quien salga loco de contento Donde quiera te espera lo peor Buenas noches mis metichos televidentes Regresamos luego de una resaca que nos dimos por el día de la madre Y a vuelta, ¿tú pues eres madre? Lo que pasa es que me siento una madre a tu lado mi amigo metiche Pero mejor empecemos con todo el material que ahora tenemos Y el metiche empieza en... 3, 2, 1... ¡Aleguien! La nueva vecindad del Chavo del Ocho está de moda en nuestra ciudad Al profesor Jirafale, alias Hugo Rodríguez Ferrucci Don Ramón, alias Juanito Mi Pata El señor Barriga, alias Yuri Alegre Y el Chavo del Ocho, alias Iván Vásquez Parece unírseles Jaimito el Cartero Solo que en esta oportunidad, Jaimito está más joven que en la serie humorística Y es que nos estamos refiriendo al Dr. Dante Perea Que al parecer, luego de su renuncia a la precandidatura de Mainas por Mil Loreto Podría estar cambiando de tonalidad su camiseta Porque estaría en serios coqueteos con el movimiento político regional Fuerza Loretana ¿Me quiere? ¿No me quiere? ¿Me quiere? ¿No me quiere? Mejor, doctorcito, quédate nomás en el seguro social Que ahí la haces linda como buen profesional que eres Pero yo ya quiero salir de tangamandapio No, doctor, ahí estás bien Por lo menos, desde esta tribuna, doctor, creemos que debes quedarte en lo que sabes hacer Claro que sí, porque el pelachito Iván no te va a soltar ni un sol Si no, pregúntale al chatito de las grandes idiotas que ahora anda buscando quién le apoya en su campaña Si o no, mi querido chatito Y hablando del Chato Vargas Este carismático e hiperactivo personaje de la política regional y nacional Hoy quiere imitar al desaparecido presidente venezolano Hugo Chávez ¿Qué pasó, mi brother? Compañero, corregionario y simpatizante político de las estrellas Hay que ser más originales Ya que la realidad política de Venezuela es distinta a la de Guito Para terminar, te pasamos un datito así de chiquito El congresista Víctor Grandes, la empresaria Pochita Reategui y también el eficiente Jaime Cabero Podrían ser potenciales candidatos a prestarte dinerito para financiar tu campañita No te demores, porque otros te pueden adelantar Terminamos con este peculiar personaje de nuestra tierra Fue encontrado por nuestro equipo de metiches informantes Y es que este personaje cree que es el alcalde de Ponchana Tanto alcohol ha ingerido este vecino que ni siquiera sabe quién es Qué clase, qué grados de alcohol debe haber ingerido Pero mejor escuchemos otras ocurrencias ¿Cómo va la campaña de Juan Carrama? Muy mal, muy mal, muy mal ¿Cuánto le ha apoyado hoy? Con cinco votos Siete votos Ocho, hijo, te veo Por último, ¿eres el alcalde de Ponchana o no? Juanito, mi pata Juanito, mi mundo Juanito, la voz Y Juanito, mi amigo, mi pata Es el hombre del barrio Pero al final no cumple La calle es una selva de cemento Y de fieras salvajes como no Ya no hay quien salga loco de contento Donde quiera te espera lo peor El metiche llegó a ustedes por el gentil auspicio de Importaciones Mega Chambi Donde usted encontrará papelería, útiles de escritorio de oficina, accesorios de cómputo, computadoras y laptops Importaciones Mega Chambi está ubicado en Ricardo Palma 140